Hola chicos, les mando este vídeo para trabajar un poco el tema de Queen. Me preguntaron por eso en la clase de Zoom y les mando un paso a paso para acercarse a eso. Estaría bueno que todos intenten hacer la rítmica que estuvimos viendo de Majumana sobre el tema. Después la pueden enviar, aunque tengan dudas, aunque, qué sé yo, les costó, etcétera, que lo intenten hacer arriba, así ya van trabajando el tema del pulso, compás, etcétera. Hay conceptos que nos van a servir para esto y para después tocar en grupo. Voy a poner el audio de fondo y les voy a marcar el paso a paso para acercarnos a hacer la rítmica de Majumana con el tema. Es un refuerzo más, aparte del tutorial que ya tuvimos. Bien, va el tema. Espero se escucha bien. Lo primero que tenemos que hacer es marcar el pulso. Ese es el pulso. Este es el pulso. ¿Cómo nos damos cuenta del pulso? Hay como ciertos apoyos. Si bien no hay alguien marcando constantemente, no hay alguien que está machacando el pulso, porque si no parecería una marcha más que un tema de rock. Pero se escucha implícito, ¿no? Como que el cuerpo no lleva un poco eso. Los apoyos es la batería. El bajo. El bajo. Miren, acá no está la batería y parece más lejano el tema del pulso, ¿no? Un, dos, tres, y un, dos. Hay que entrar a la batería, es más fácil darse cuenta, ¿no? Un, dos, hay que entrar al bajo, es más fácil todavía. Un, dos, tres, y un, dos. Porque este pulso nosotros lo podemos marcar cada tres, por ejemplo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Y estaríamos más cercanos a algo que sería un vals, por ejemplo. Pero en el caso de este tema y de la mayoría de los temas de rock y de la música que conocemos, que escuchamos, suele estar organizado en cuatro pulsos. Vamos a escuchar primero el pulso y después vamos a encontrar el tema del compás. Pongo de vuelta el tema. Bueno, por el principio. Este es el pulso. Márquenlo conmigo con el video. Vale, sobre esto hay un compás. Un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto es esencial para después trabajar la rítmica de Mayúmaná. ¿Qué dijimos? Primero el pulso, después el compás, esto de encontrar 1, 2, 3, 4, todo esto ustedes lo van a practicar conmigo sobre el video, van a poner el video y lo van a practicar conmigo. Así como yo marco el pulso, ustedes lo marcan desde allá, así como marco el compás, ustedes lo marcan y vamos a ir haciéndolo así. Bien, ya tenemos el pulso, tenemos el compás, vamos a agregar las palabras de la rítmica. Voy a tomar el ritmo 1, que es el que les sugiero hacer con el tema de Queen, y antes de ir si quieren lo de las manos vamos a charlar el tema de las palabras. Las palabras son pum, pum, sacapunta rojo, ¿sí? Y la rítmica que sería es pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo. Primero prendíglo conmigo así, pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo. Si se fijan bien, ese pum, pum, sacapunta rojo está organizado en cuadrículas que dan justamente cuatro. Son cuatro bloques, pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo. Y estos cuatro son los mismos cuatro tiempos del tema de Queen, ¿no? Yo lo hago a la velocidad del tema de Queen, ¿no? Entonces sería pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo. Voy a poner el tema, marco el pulso y ahora le agregamos el pum, pum, sacapunta rojo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, y pum, pum sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo, pum, pum, sacapunta rojo. Práctiquenlo conmigo, voy a más. 1, 2, 3, y pum pum saca punta rojo, pum pum saca punta rojo, pum pum saca punta rojo, pum pum saca punta rojo Último paso, una vez que ya hicimos pulso, marcar los cuatro tiempos del compás, es decir, identificar el compás Nuestro decir 1, 2, 3, 4, es decir pum pum saca punta rojo al ritmo con la canción, conmigo en el video acá Recién ahora es que nos vamos a ver lo de las manos, voy a girar un poco la cámara Recuerden que la rítmica era pum pum saca punta rojo, pum pum logo lento, pum pum saca punta rojo Esto está todo en el video tutorial, miren primero el video tutorial nuevamente ¿Cómo sería rápido? Esta era la velocidad del tema de Queen Esa es la velocidad del tema, ahora vamos a escuchar el tema, vamos a identificar el pulso Y una vez que tenemos el pulso, empezamos a hacer la rítmica Como dije en Zoom, no hace falta grabar toda la canción No sé cuánto dura la canción, dos minutos, cuatro, casi cuatro minutos No hace falta grabar los cuatro minutos de canción, graben una parte No graben cinco segundos, graben un poquito más hasta si veo cómo lo desarrollan Pero para que lo vayamos bien Pongo el tema, cuento el pulso y entramos con la rítmica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Espero les haya servido chicos Nos vemos la próxima